Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora es tu lectura para esta semana semana del 7 al 13 de septiembre, vamos a ver que se viene para ti, vamos a ver también que es lo que nos cuentan las cartas en diferentes aspectos de tu vida, Scorpio, como siempre si te gusta este tipo de vídeo, regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme dedito para arriba en Facebook, Youtube, Corazóncitos, en Instagram, TikTok y ahora me tienes en mi canal de Telegram únete a mi canal de Telegram, compartimos ahí no solamente estos vídeos sino mucha más información, esa información que no se puede estar compartiendo así nomás porque te dilapidan en las redes con todo este control que está habiendo ok, venga, vámonos, vámonos a ver justamente qué está pasando esta semana Scorpio Scorpio, vamos a ver que hay planificaciones que por fin empiezas a poder llevar a cabo y yo veo planes que conllevan empresa, planes que conllevan familia, casa, hogar y es como que todo tu mundo, cuestiones de que en tu mundo no estaban funcionando empiezas a tener esas ideas y empiezas a visualizar la llegada de, o la llegada a futuro de esas posibilidades para cumplir tus sueños, tu estabilidad y de alguna forma remodelar un poco tu vida ok, esto va a ser un factor bien importante porque entonces vas a estar atento a esas ideas que tengas y a llevarlas a cabo o empezar una planeación, ok a nivel del trabajo yo creo que tú estás esperando venías esperando un crecimiento en la empresa donde trabajas venías esperando con unas expectativas tal vez para un ascenso, un nuevo nombramiento que se te hacía y sabes que va a pasar, que parece ser que sí que va a llegar lo único es que ese nombramiento que se te hace es como que no era exactamente lo que tú pensabas tanto así que no sabes qué decidir es más, adicionalmente a esto hasta podrías tener un plan distinto u otra oferta, ok y ahí viene esa, esa, vamos a decir esa situación de no saber qué escoger, qué decidir sí déjame ver un poquito para ayudarte déjame ver un poquito yo veo que lo que provenga de la situación que tú esperabas sí no va a estar mal trae mucha seguridad y trae mucha rutina sí, sobre todo para quienes estén dedicados al área tecnológica mucho trabajo con ordenador, no tanto de campo mucho trabajo como muy rutinario una y otra vez, no sobre todo también para gente de telecomunicaciones contables y cosas de estas muy rutinario este trabajo números, cifras, caja sí pero el otro esa otra propuesta tal vez de otra empresa lo que te va a estar trayendo es una suerte adicional sí, es como un golpe de suerte que aparece y aquí vas a tener una gran gran destape y esta propuesta yo la veo con posibilidades a futuro como más grandes y extensas de la que tú estabas esperando ok ya queda dilucidado Scorpio vamos a ver Scorpios que están buscando ese trabajo a ver si esta semana aparece algo encontráis algo y desde ya te digo pero espérate que esta semana también vas a tener esa posibilidad de un estudio ves, ya te digo no yo no veo un 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 este un planteamiento laboral para Scorpio esta semana por lo menos no que te guste lo que sí yo veo es un Scorpio es un Scorpio muy de cara a un cambio por medio de estudios tal vez un reciclaje tal vez un estudio que te ayuda y te mejora esa posibilidad de encontrar trabajo estos días los estudios esta semana la verdad es que salen muy buenos muy propicios para Scorpio ok es como que escoges algo que te da tantas ideas tanta salida laboral y lógicamente estudiantil para quien quien esté en eso Scorpio también está muy de cara a sus finanzas tal vez también pago de impuestos pagos con bancos y de alguna forma se te libera una especie de deuda se te libera una situación financiera por acciones que estás ejecutando con la mayor inteligencia ok con excelentes ideas para justamente desligarte de esa deuda vamos a ver que puedes estar recibiendo noticias sorpresivas de algún familiar hermano hermana es como un miembro para ti joven si de la familia a nivel de la casa el hogar la verdad es que hay una situación límite que puedes estar viviendo hay una situación complicada que te puede hacer sentir bastante mal de caído pero sabes que pasa que son las situaciones complicadas los que te van a traer la la forzarte a tomar buenas decisiones forzarte a tomar decisiones que yo la veo que son muy útiles y sobre todo tú te vas a decantar por mudanza cambios cambios de la casa cambios estructurales arreglos u organización de la casa esto es un poco por donde van las cosas hay gente que va a estar tomando la dura decisión de una mudanza ok no se lleva a cabo ahora sería como para más adelante tal vez seis meses en adelante pero está esbarajando toda esa situación y todo esto también puede cambiar dado esta esta propuesta laboral ok a nivel de temas de pareja a nivel de temas de pareja Scorpio está muy de cara a la familia Scorpio está muy de cara a el crecimiento de la familia y y digamos que no le presta mucha atención sobre todo me habla de hombres de la familia que están más de cara a la familia en sí y no tanto a la pareja no tanto a lo que la pareja necesita a lo que la pareja espera y la pareja me sale como sobrecargada la pareja quiere un cambio en la relación sobre todo hombres de la familia ¿no? que están pendientes también de nuevos embarazos de crecimiento de la familia de lo mejor para la familia es esto aunque lo quiera mi pareja o no y esto puede traer un poquito de conflicto felizmente surgen ideas de mejoras de reformular eso se puede estar debiendo a los temas laborales a los temas del hogar que te hemos comentado antes pero en todo caso digamos es una semana más de poner los medios para solucionar cosas ¿sí? venga vámonos a ver si Scorpio encuentra el amor esta semana y yo más veo una situación donde Scorpio puede estar dejando atrás ¿no? a alguien que te motivaba a alguien que te gustaba ¿sí? a alguien que te hubiese parecido como una persona genial para ti ¿ok? pero pero que que de alguna forma le dejas o la dejas atrás ¿sí? hay muchas yo creo que hay tal vez demasiadas personas involucradas aquí tal vez esta persona tiene una pareja y por más que te guste pues te das cuenta que no tienes chances por lo menos de ser feliz si tienes chances románticos en el sentido de un encuentro un romance furtivo pero no estabilidad y yo veo sobre todo que las mujeres buscan una estabilidad y un amor sincero y por eso es que cortas cuando te das cuenta sobre todo mujeres cortan ¿eh? te das cuenta de que solamente eres como algo fugaz y me hablan de que esta persona tal vez sea para algunos alguien de tu pasado que vuelve y en otros casos es alguien que llevas tal vez tiempo intentando tener una relación ¿ok? vamos a ver una bendición una bendición para Scorpio esta semana una bendición para Scorpio documentos que te estaban haciendo sufrir padecer parece ser que por fin se aclaran parece ser que por fin el estar pendiente de este tema el haber estado detrás 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 te trae una especie de situación más holgada ¿no? más más como que por fin hay una buena noticia en base a estos papeles y puedes de alguna forma respirar hondo no se ha terminado completamente pero esto ya te trae un respiro para seguir viviendo vámonos con una pregunta de si y no Scorpio bueno dos preguntas mira una pregunta aquí otra pregunta aquí y luego te voy a leer bueno más bien lo primero te voy a leer las loterías posibilidades de loterías para Scorpio esta semana me dan justamente un no como respuesta y me dice que si lo puedes tener en otro momento y vámonos con un si y un no para tu primera pregunta y me dice que estás yendo en buena dirección pero que aquello que estás escogiendo no es para ti ¿sí? es muy improbable es como decir me quiero comprar un coche ¿debo comprarme un coche? me dice ¡sí! pero no te compres un Lamborghini cómprate un Twingo ¿ok? ¿sí? va por ahí un poquito no un mega auto sino uno normal ¿ok? vámonos con la segunda y en esta segunda pregunta me dice que sigas los signos que estás yendo por muy buen camino y que sigas adelante ¿ok? es un sí y un mensaje final para Scorpio un mensaje de los ángeles para Scorpio esta semanita a ver que te dicen los ángeles Scorpio Scorpio alegría que era un poco lo que me traía mira que bonita qué bonita esta carta alegría para Scorpio Scorpio hemos visto en muchas partes de la lectura momentos bonitos momentos agradables es este tener esta propuesta laboral ¿no? este arreglarse con la con la familia con la pareja ¿no? esta posibilidad de nuevo miembro en la familia esto te va a llenar el corazón esta semana y sobre los problemas que tengas pues acuérdate momento de crisis es un momento justamente de sacar nuevas ideas de éxito hacia adelante así es que con positivismo espero que tengas una muy bonita semana nos vemos pronto bye bye